Desde hace relativamente poco estoy añadiendo un efecto que no es nuevo pero que nunca se lo añadía antes el llamado efecto como a mí me gusta llamarlo fogonazo, en el que podemos pasar de una foto tal y como esta a esta otra y esto lo hago con Photoshop, tengo unas cuantas imágenes seleccionadas así de paisaje para que vean que es súper fácil realizar este efecto vamos allá, estoy en Photoshop ahora mismo vamos a empezar con esta imagen en la que se ve que aquí el cielo está un poquito roto entonces como la imagen yo la veo un poquito descalzada le vamos a agregar este efecto para hacer un mismo efecto lo puedes hacer de varias maneras diferentes yo lo que hago es crear una nueva capa y con esta nueva capa la voy a pintar de negro una vez la tengo de negro en el modo de fusión que está en normal le voy a poner trama aquí en trama pues ahora voy a elegir mi pincel de acuerdo, un pincel suave y lo que se trata es de yo buscar esa luz que le voy a añadir de acuerdo porque esto es añadirle una luz extra entonces voy a elegir el color de la luz que suelen ser siempre o casi siempre a tonos amarillos, analizados, algo así ¿no? entonces voy a elegir pues por ejemplo este color de aquí fíjense que no es del todo blanco se va un poquito hacia los amarillos voy a darle un poquito más de color yo creo que ahí lo voy a dejar bien voy a seleccionar el tamaño fíjense que en esta foto voy a seleccionarle incluso así grandito en esta foto pues el punto de luz está ahí entonces lo voy a pinchar voy a pinchar ahí simplemente una vez y ya lo tengo creado ¿de acuerdo? si se fijan en el antes y en el después como cambia ¿no? la foto quizás está un poquito un poquito bestia ¿de acuerdo? entonces la voy a dejar un poquito tal y que por ahí ¿vale? vamos a ver el antes y el después y bueno pues se tiene un poquito más de punch ¿no? ese ese brillo ¿vale? vamos a hacerlo con otra foto yo creo que en esta foto va a quedar un poquito incluso más exagerado este efecto y voy a hacer exactamente lo mismo voy a añadir una nueva capa a pintar de negro en el modo de fusión lo mismo lo voy a poner en trama voy a seleccionar el pincel ¿de acuerdo? le voy a poner un tamaño pues yo creo que por aquí está bien y lo pinto por aquí voy a elegir el color el color va a ser una especie de anaranjado ¿de acuerdo? vamos a ver qué tal funciona con este lo voy a pinchar aquí y si se fijan pues ahí tenemos ese color lo voy a bajar un poquito ¿de acuerdo? por aquí yo creo que está bastante bien y si se fijan hemos pasado de esto a esto ¿vale? tiene un poquito más de brillo tiene que ser un brillo un fogonazo que sea coherente ¿de acuerdo? es decir no lo voy a poner aquí en esta esquina porque es que no tiene ningún sentido ¿de acuerdo? vamos a intentar buscar ese punto de luz de donde viene esa luz y le vamos a dar ese toque ¿de acuerdo? desde ahí con esos mismos colores etcétera venga vamos a hacer más ejercicio este es un poquito más complicado pero yo creo que también se puede hacer de la misma manera vamos a crear una nueva capa la vamos a pintar de negro vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver un poquito mejor ¿de acuerdo? y ahí ya la tenemos pintada de negro la vamos a poner en trama voy a seleccionar el pincel con un color que yo creo que por aquí me puede valer yo creo que este es el color y si se fijan aquí en el centro de esta cruz de luz en una parroquia de aquí de la isla de Tenerife es súper bonita le voy a dar este punch vamos a ver está demasiado exagerado incluso lo voy a hacer un poquito más grande ¿vale? lo voy a dejar ahí y le voy a quitar opacidad ¿de acuerdo? voy a quitar la opacidad y ya le hemos dado ese toquito de luz si se fijan el antes y el después como se rellena bastante la imagen es todo como un poquito más coherente vamos a seguir con esta vamos a darle un poquito más de esto vamos a hacer los mismos pasos ¿de acuerdo? así la vamos a dejar en esta fotografía le hemos dado un pequeño fogonazo bien existe otra forma de hacer un fogonazo que es muy sencillo también es un poquito más enrevesado hay que hacer un par de pasos antes para ello voy a venir aquí en vez de crear una nueva capa me voy a crear una capa de degradado bien aquí vemos que nuestro estilo está en lineal lo voy a pasar a radial fíjense que este punto ahora yo lo puedo coger y lo puedo soltar donde quiera lo voy a soltar donde está justo ahí el sol ¿de acuerdo? bien este ángulo lo voy a poner pues por aquí en unos aproximadamente 130 grados le digo es aproximado voy a pinchar aquí dentro para elegir un poco los colores yo creo que estos colores más o menos están bien pero lo voy a suavizar un poquito más no, de hecho lo voy a oscurecer un poquito más un pelincito se va a quedar así ok el color del degradado este de aquí lo voy a llevar un poquito más hacia los blancos no del todo pero si un poquito más de acuerdo le doy a ok le doy a ok y le doy a B y aquí en el modo de fusión donde pone normal me lo voy a llevar a luz fuerte de acuerdo y fíjense como queda esto quizás está un poquito exagerado entonces lo voy a bajar un poquito la opacidad a un valor que yo creo que pueda estar bien creo que ahí si se fijan puede estar más o menos bien me gusta este resultado y ustedes se estarán preguntando ahora mismo oye esto para fotografía de paisaje funciona maravillosamente pero para fotografía de personas para fotografía de retratos estas técnicas digamos de Photoshop tan sencillas son también válidas vamos a verlo bien tenemos esta fotografía voy a hacer el primero el primer paso el primer paso que les enseñé voy a añadir una capa voy a pintar esa capa de negro ahí lo tenemos la voy a poner en trama muy bien voy a elegir un pincel y voy a elegir primero el color vamos a ver el color aquí que le puedo dar yo creo que puede estar por aquí este de la piel para que sea un color un poquito más natural yo creo que por ahí va a estar bastante bien le voy a poner un radio así simplemente la voy a pinchar ahí y ahí lo tenemos ahí está el antes y el después fíjense ese pequeño toque que le hemos dado bueno vamos a hacerlo un poquito más grande este es con este método si yo utilizo el otro método voy a hacer un degradado una capa de degradado que la voy a poner evidentemente en radial muy bien este radial lo voy a dejar pues un poco por aquí le voy a poner también esos 130 grados aproximadamente casi los cuadros vale me voy a venir aquí voy a elegir este color que va a ser un poquito el de la piel épale yo creo que ahí va a estar bien y este lo voy a dejar así y evidentemente vamos a darle ok evidentemente esto tiene que ir en luz fuerte de acuerdo fíjate que en esta ocasión yo voy a preferir esta opción de aquí vale la primera opción si me gusta más también podemos hacer cambiar esto los valores vamos a venir aquí vamos a darle un color un poquito más tirando hacia los naranjas de acuerdo ahí lo tenemos de acuerdo está vale me gusta ahí vamos a cambiar un poquito la escala yo creo que cambiando un poquito ahí la escala se va a inundar con un poquito más de color vamos a ver fíjate como se va inundando de acuerdo y si te fijas bueno si yo creo que que también es bastante válido no me disgusta del todo voy a coger este radial este radial de aquí y lo voy a mover un poquito más hacia afuera de la fotografía de acuerdo vale yo creo que ahí está bastante bien le voy a cambiar un poquito la escala y ya ven como se trabaja con estos elementos el antes el después el antes el después a mi sinceramente me sigue gustando más este este de aquí de hecho le voy a bajar un poquito la opacidad pero es que me sigue me sigue gustando me sigue gustando más que este bueno pues me gustaría saber lo que piensan ustedes si también tienen otro truco otras tácticas para hacer este tipo de fogonazo como me gusta a mi llamarlo y me lo hacen saber en la cajita de los comentarios que me gusta me gusta leerlos y además respondo absolutamente a todos 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 los comentarios de acuerdo ya saben que se pueden suscribir por aquí y si quieren también pueden seguir en el canal viéndose un pequeño vídeo que YouTube les recomienda además les recomienda muy bien venga chao chao Gracias por ver el video.